Pues voy a tener suerte a ir al barrio milanés de San Siro en el estadio Giuseppe Miazza del Milan para el partido de Champions contra el equipo de Cholo Simeone Atlético de Madrid. Es curioso es que Martins, un jugador del Milan, había dicho cuando se produjo el sorteo que quería enfrentarse con Atlético de Madrid. Sí, el chico está loco, porque yo pienso que Milan no debe festejar el hecho que va a enfrentarse al Atlético de Madrid. Es cierto, no obstante, que desde Navidad yo no he visto el Atlético de Madrid tan creativo como en otros momentos. Nunca ha sido un alarde de creatividad. Yo he dicho aquí muchas veces que el Atlético de Madrid es un equipo rocoso, intenso, muy bueno defensivamente y no exento de creatividad. No, no, es que no es exento de creatividad, pero tampoco es un derroche de creatividad. Y desde Navidades yo no he visto un equipo rojo y blanco del todo expresivo. Hemos visto a Tío Costa no tan decisivo como en otros momentos de esta liga. Pero este partido es muy especial. Y pienso que la mayor virtud que tiene el equipo de Clarence Sadoff es que se llama el Milan. Y San Siro, el Giuseppe Miazza, es un coloseo que ha vivido muchas noches como estas. El estadio estará lleno a repletar, a rebosar y están haciendo mucho ruido. Ahora, bien, habrá mucho ruido y mucha gente, pero solo juegan los once. Los once que va a poner Clarence Sadoff. Y el once que va a poner Cholo Simeone para mí es mucho mejor que el equipo milanés. ¿Por qué? Porque tiene un portero muy bueno y una zaga que no concede goles. Bueno, Milan no es un coladero precisamente, pero tampoco. Estamos ante una defensa que es habitual en la historia del Milan. En el centro de campo, tienen dos centrocampistas en el centro que son más bien jugadores de destrucción. De absoluta destrucción. No es un equipo que yo diría que tiene muchas alegrías. Muchas veces se espera que Balotelli hace el loco positivamente para ellos. Y en demás ocasiones hace el loco en forma negativa. Estamos hablando de quizás el peor milan que yo me acuerdo. De momento está como a 18 o 20 puntos del cima de la tabla. Es decir, que esto es muy inusual lo que está sucediendo en milan. Acaban de echar a su entrenador hace unas fechas alegres. La cosa no anda. Pero claro, es el Milan, es Champions, es San Siro. Con tal que el equipo de Cholo Simeone esté centrado como suele estar asentado. Porque ya es un equipo experimentado. Es un equipo que sabe perfectamente cómo actuar en estas circunstancias. No va a ceder a nada de terreno. Yo tengo mucha fe en el equipo del Cholo. Y pienso que ganará. No solamente empatará. Yo pienso que puede llegar a ganar en el Giuseppe Miazza. Sí, sí, yo estoy muy positivo con este eliminatorio. Yo pienso que Atlético de Madrid pasará a la siguiente ronda.